Ya estoy cansada, decepcionada, soy mucho pa' ti, vete a la fregada No me diste nada, mejor me voy de aquí antes que me mientas a la cara De nuevo que te encanta, vete, quítate ese brete, tú eres como un niño y no soy tu juguete Me cansé de verte tan indiferente, prefiero perderte a tenerte Así que vete, me das mala suerte, tú eres como un niño y no soy tu juguete Me cansé de verte tan indiferente, prefiero perderte a tenerte Todo lo que vivimos no se da ni en manicomios, es obvio que me trataste bien Solo pa' ser los novios, no sabes cuánto te odio, te caí que si te mueres yo no voy ni a tu velorio Porque te di mucho más de la cuenta, te entregué mi vida y no te diste cuenta Señor cantinero, traiga otra botella, la próxima ronda va por mi cuenta Porque te di mucho más de la cuenta, te entregué mi vida y no te diste cuenta Señor cantinero, traiga otra botella, la próxima ronda va por mi cuenta Señor cantinero, traiga otra botella, la próxima ronda va por mi cuenta Vete, quítate ese brete Tú eres como un niño y no soy tu juguete Me cansé de verte tan indiferente Prefiero perderte a tenerte Así que vete, me das mala suerte Tú eres como un niño y no soy tu juguete Me cansé de verte tan indiferente Prefiero perderte a tenerte K.L.A, mexicana, bebé